La escuela empezó con un grupo de amigos, empezamos cuatro chicos de 16 años, no teníamos más. Decidimos hacer un club de ciclismo porque nos gustaba este deporte mucho, sobre todo el ciclismo de montaña, que es lo que nos dedicamos con este deporte. Después, con el tiempo, cuando el club ya estaba formado, decidimos realizar este proyecto de la escuela. Somos una de las escuelas más numerosas a nivel andaluz y contamos con muchas chicas. Tenemos muchísima igualdad en el club, que es lo que nosotros venimos buscando, sobre todo en este deporte. Y creemos que con el ciclismo se está viendo cada vez que hay más chicas practicando este deporte. Entonces, es necesario que haya bastante igualdad en el deporte en general, pero sobre todo en el ciclismo, porque siempre ha sido un deporte de hombres, por decirlo así, de una manera. Bueno, pues este proyecto es un proyecto que normalmente, o casi, que obligatoriamente deberían de tenerlo en todas las asociaciones deportivas, ya que la igualdad en el deporte se está intensificando mucho. Entonces, nosotros queremos que las chicas practiquen deporte, nada mejor que con el ciclismo de montaña, de carretera, etc. Tenemos cerca de 90 alumnos y de esos 90, unos 50 son chicas. Muchas de esas chicas están compitiendo. Estamos muy orgullosos de lo que estamos consiguiendo y ojalá esto avance mucho más de lo que está avanzando, porque cuando vamos a otros pueblos a competir, los demás clubes, ayuntamientos, se fijan mucho en eso, nos apoyan. Hemos conseguido también que tenemos alguna chica del triatlón, de Montilla, que también le gusta mucho el ciclismo de montaña y están viniendo también a apuntarse al club. Y estamos orgullosos de esas cositas. Todo este sacrificio que hacemos todos, sobre todo para que las chicas se puedan sumar y puedan tener esa igualdad que queremos en el deporte. Sobre todo cuando contamos con la mayoría de las chicas que hay en el club son campeonas y es importante que se valore este caso de las chicas en el deporte. Gracias. 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 Gracias.